María la del barrio sur ¿Qué paro nacional estás planeando ahora Zoraya? El hecho que andemos juleando No quiere decir que te tenga que contar mis vergas Paso encerrado en la casa comiendo maluchan por tu culpa y estos paro nacionales La chayo se dará cuenta ¿Y eres capaz de qué? ¿De qué? Por favor Si eres un pobre sadinista Un sapo que asesina en los centros por láminas de zinc Imbécil, venceremos al abicho peludo No más paros nacionales Ya estoy apto de saber en la casa cerrado Por tu culpa maldita perra ¿Qué verás el guaro? Todas las patinas que han cerrado Por favor maldita perra ¡Qué guaro! ¡Qué guaro 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 guaro! Maldito ando de goma ¿Qué has hecho las bichas? La jarra estaba carísima Te lo viento Otro paro nacional Y dejamos de cuidar a los dos ¡No me amenaces! ¡Pero vientos! Un paro nacional más Y te siempre un árbol de la vida en el paquete ¡Ah! Un paro nacional maro guaro 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 guacio guaro 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 guureua guaro 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 guara guaro 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 ¡Gracias!